Durante la primera ola de la pandemia, el profesor boliviano Jorge Manolo, a tiempo de tener que dar clases de forma virtual, quiso innovar y hacer muy amenas sus clases virtuales, por lo que decidió disfrazarse de superhéroe, lo que agradó e impulsó a sus estudiantes de primaria y secundaria del Colegio San Ignacio de la Capital Paseña. Algo que llamó la atención de medios nacionales e internacionales. Ahora lamentablemente el superprofesor se encuentra muy enfermo de COVID-19 y requiere de una unidad de terapia intensiva para estar estable. Afortunadamente padres de familia se movieron a través de las redes sociales y mediante donativos pudieron conseguir un espacio en la caja bancaria de la ciudad de La Paz. Al momento se sabe que el superprofe está estable y que envió un mensaje de audio a sus alumnos antes de ingresar a terapia intensiva. Niños y niñas del cuarto, bueno, trabajo de quinto, gracias por su apoyo, gracias por sus mensajes, gracias por sus oraciones. Veo que se acercó a mi vida la criptonita, la criptonita que deja sin fuerzas a su superprofe, a su superprofe Jorge, pero ya la criptonita ya se va hiriendo poco a poco de mi cuerpo. Me voy a recuperar y me voy a poner muy bien, ya estoy mejor. Aún no puedo todavía respirar muy bien, sigo todavía con oxígeno, pero gracias a sus oraciones sé que me voy a poner bien. Los quiero mucho, los extraño, me voy a poner súper bien, ya que cuando regresemos a clases sigamos con las aventuras. Los quiero mucho, los extraño, a cuidarse por favor cada uno. Les toca ser superhéroes a ustedes ahora, ahora yo voy a descansar y sus oraciones son lo más grande que me está llegando. Me voy a poner muy bien. Trata de hacer un video enviándoles a ustedes. Este es el mensaje de audio que ha enviado el profesor Jorge Villarruel Tarquino a sus estudiantes de cuartos y es el propio superhéroe que ahora nos necesita. Necesita toda la colaboración, por eso hago un llamado por favor a los hospitales en el departamento de La Paz que tengan la unidad de terapia intensiva para poder atenderlo. Hacemos un llamado también solidario a aquellas personas que se quieran sumar a esta ayuda, a los contactos, el contacto que está en pie de pantalla, sesenta y dos, treinta y cinco, setenta y nueve, noventa y cinco. Ayudemos por favor a este profesor, un superhéroe sin duda alguna que necesita de toda nuestra colaboración.